pensar en aquellas asignaturas o contenidos que habéis visto durante los estudios de grado y a partir de ahí identificar un tema. En segundo lugar tenéis que hacer una primera búsqueda bibliográfica y ver si hay bases de datos sobre ese tema para que os pueda orientar en la dirección que queréis llevar vuestro trabajo. Finalmente tenéis que compartir con vuestro tutor estas ideas para que él os ayude a acotar el tema. Una vez habéis elegido el tema seguís enfrentándoos al folio en blanco. Entonces una buena estrategia sería poneros el índice de los diferentes epígrafes y vais rellenando los diferentes apartados. Sabéis que el TFG tiene en primer lugar una introducción donde tenéis que contextualizar el tema y toda aquella literatura que hayáis revisado hacéis una descripción del contexto. Tenéis también que justificar el sentido de este trabajo o justificar la pertinencia del trabajo. Por ejemplo si es un tema muy novedoso podéis decir que hay que hacer un primer estudio exploratorio sobre el tema. Además tiene que terminar la introducción con una definición o una exposición clara de los objetivos o de la pregunta de investigación que vais a responder. En segundo lugar tenemos el marco teórico donde se exponen los antecedentes y el estado del arte del tema. Si hacéis un TFG por ejemplo que es una revisión bibliográfica este apartado será central. Si en cambio hacéis un trabajo más empírico podéis incluso suprimir este epígrafe y fusionarlo con la introducción añadiendo otros subepígrafes. En siguiente lugar tenemos la metodología y los datos. Aquí tenéis que describir los métodos o técnicas y los datos o fuentes con los que lo vais a implementar para conseguir el objetivo descrito en la introducción. Aunque vayáis a hacer por ejemplo un TFG que es una revisión bibliográfica también tiene que aparecer este epígrafe ya que tendréis que indicar por ejemplo en qué idioma habéis usado las palabras clave para hacer la búsqueda, para qué años, qué fuentes habéis consultado. Si hacéis un trabajo más empírico por ejemplo si vais a usar alguna técnica estadística o econométrica podéis encontrar la descripción de estas técnicas en los manuales que se recomiendan en las guías docentes de las diferentes asignaturas que supongo que habréis consultado a lo largo de los estudios de grado. Seguidamente tendremos los resultados que serán los resultados fruto del análisis que habéis realizado. A continuación exponemos las conclusiones de una forma sintética y objetiva. Después podéis añadir otro epígrafe que es la discusión que es opcional en el cual ya podéis exponer las conclusiones de una forma más reflexiva o incluso introduciendo vuestra opinión personal. En este epígrafe podéis comentar también limitaciones del trabajo o dificultades que habéis tenido haciendo este trabajo. El siguiente punto es la bibliografía. Este punto es muy importante recordar que en el epígrafe bibliografía tenéis que poner la referencia bibliográfica completa de aquellas citas que aparecerán en el texto en el lugar correspondiente. Podéis también opcionalmente incluir un epígrafe de anexos donde pondréis por ejemplo tablas, gráficas o texto, alguna información adicional que es interesante pero si la colocáis dentro del texto puede interrumpir la lectura. Finalmente cuando ya tenéis todo el trabajo haréis un breve resumen y todo ello va contenido en el índice paginado. Por tanto como os digo una vez habéis elegido el tema os podéis podéis partir de este esquema de epígrafes que obviamente es flexible conforme vayáis trabajando se pueden ampliar los subepígrafes, se puede quitar alguno en función también del tipo de trabajo que vais a hacer se puede ir completando pero de esta forma ya no os enfrentáis al folio en blanco. Como digo la bibliografía es un punto muy importante. Este es el epígrafe al cual el lector va a ir como fuente en el caso de que quiera profundizar en algún tema. Por lo tanto tienen que ser citas reales como algunas que genera la inteligencia artificial. Además una buena bibliografía es un indicador de que se ha trabajado en profundidad del tema y se han consultado las fuentes más relevantes sobre el tema que estamos trabajando. Por último algunas pautas básicas para el TFG o TFM es tener una actitud proactiva es decir tenemos que intentar ser propositivos en el tema y en el desarrollo del trabajo. Tenemos que leer con mucha atención la guía docente tanto para ver los aspectos formales como de contenido así como las fechas límite, los tiempos y cualquier otro requisito de formato o de contenido. Como digo recordar la importancia de las citas bibliográficas tienen que estar bien citadas tanto en el texto como luego la referencia bibliográfica completa. Para hacerlo correctamente en la página web de la biblioteca de la universidad tenéis mucho contenido que os puede ayudar a citar correctamente. Por último recordar releer varias veces el trabajo antes de entregarlo y cuidar mucho la redacción y faltas de ortografía, concordancias y demás. Recordar que el formato también es importante y un buen trabajo puedes merecer un poco por el contenido porque la lectura no sea fluida. Y por último obviamente honestidad intelectual es decir el trabajo tiene que haber sido elaborado por vosotros sin plagio ni atajos artificiales. Bueno y con esto espero que os haya ayudado un poco al menos para ese primer paso de iniciar el TFG.